¿Dónde están viviendo ahorita? Allí entre Cuarta y Revolución La dirección es lo de menos Sí La dirección es lo de menos, pero ya están viviendo Sí, una vez que ya pueden ir en los cuartos así Como una casita Compartimos los valles Pero no tenemos problemas A mí me dijo el José, no sé si será cierto Héctor Que Lani cuando está ocupado Llega y dice Hello A ver Lani, ¿qué hay que? Pórtate bien Lani, tienes que respetar a José Lani No, pero qué bueno Pero bien que andan juntos y todo Eso es bonito, sobre todo en esta época navideña Ya primeramente Dios Así es Queremos hacer una posada Aquí ¿Cuándo? ¿Qué fecha? Pues en diciembre del 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bonito Yo les voy a decir Con la Moni Que venga Moni, Tania, las niñas Las hijas de los Gilbert Los Gilbert Que sea bonito Me aviento un palomazo Ándale Así es Así es Para que se vea bonito Así es Me asustó Lani cuando me aviento un palomazo Un palomazo Un palomazo Un palomazo No me andes sacando sustos Porque está acá Sí Y ya tiene que me preparo mejor Oye Lani Manny ¿Tú has visto una papaya? Pero cuando está creciendo Mira Qué bonita está Si es un árbol de rama gruesa Que puede la papaya Yo no sabía Tú Lani Lani Este es mango Este es mango Pero yo Se me hacen cosas imposibles Que se den No Si se dan No creo que se den Es que no es clima Para eso No es clima Tienes que empezar Ver cuando Se siembran Ciertas cosas Pero está hermoso Mira El señor Está en tal de vengas Así que se siembran Pues Sí Quien la cerrar Y luego Veo una cosa muy rara O sea No sé quién la sembró Pero no No está como aquella No está No Parece Si te fijas Tiene como Así Y el agua Esa Esa No tiene Así curiosito Ah no Lo sabe No sé La echaron Y la hierba El manso Ya La puso en un En un vaso Ahí La sacó De allá Ay no Tanto que le gusta Las plantas Una vez sacándose La de esta Agarran aire La raíz Y se mueren No hay tanto que le gusta Ah Cumplió años El sábado Otra vez Ay no Otra vez Mira Te voy a contar la historia Te voy a contar la historia Dice Héctor Y tengo un amigo igual Que su acta Dice Una fecha Pero que él en realidad Nació A los dos meses No 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 Sí No voy a decir nombres Pero mi amigo Mi amigo Eso le pasó Malamente le pusieron Mala la fecha El día de nacimiento En el acta Pero que él en realidad Nació Después Como a los dos meses La fecha verdadera Algo así Bueno Bueno entonces ¿Qué más Todo bien? No sé si le gustaron Sí No Muy bien Sí Sí Y entonces Le voy a hacer uno A Sí A Elsie Que diga Elsie Y Jilber Ya tengo escribido Ya tengo escribido Le pones ahí Elsie Y Jilber Para que se le vea Bonita la vida Ah mira No Si no es que atimaron Elsie Ahí está Para que no te quejes Saludos Saludos Saludos